Lo importante es que de todos los votos recibidos hasta esta hora, sí, para 91% de nuestros oyentes, sí, el plan Ubica Tu Casa tiene como objetivo ocupar su vivienda, solamente 9% dice que no. Es decir, el temor está ahí. Esto es lo que demuestra esta pregunta. Ahora, se ha intentado también aclarar que se trataría solamente de unidades de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Aún así, es la pregunta que nos hacemos. Uno, ¿qué hay de cierto? Dos, ¿qué hay detrás de todo esto? Tres, ¿dónde reside la legalidad si es que la hay? Y por eso hemos querido nosotros invitar a Elías Santana, promotor comunitario, director de la Escuela de Ciudadanos y coordinador general de micondominio.com, a quien tenemos en la línea telefónica. Elías, muy buen día. ¿Cómo estás? Saludos. ¿Elías? A ver, ya vamos a contactar a Elías. ¿Le tenemos la línea telefónica? Sí, tenemos en el estudio. Aquí, Elías, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sí. ¿Me escuchas bien? Sí, está perfecto, perfecto. Buenísimo. Existen dos grandes motivos para esa inquietud que tú bien describes, ¿no? En primer lugar, los acontecimientos afortunadamente aislados hasta ahora en diferentes lugares del país que se han denominado como Ubica Tu Casa. Y en segundo término, el anuncio del ministro Ricardo Menéndez. ¿Del censo? Del censo. Con énfasis en lo inmobiliario, un censo que debía empezar, debía realizarse en el año 2021, según la usanza y los acuerdos internacionales, está adelantado en este año. Que se anuncia en septiembre de este año, que comienza de inmediato, sin un proceso previo de preparación. Tus oyentes ya mayorcitos de edad recordarán lo que ha sido la institución del censo en Venezuela. Se anuncia con años de anticipación. Hay una cantidad de acciones previas, entre ellas una selección transparente de quienes serían luego los enfadronadores en cada censo. En este caso, no ha sido así. Se anuncia un censo precipitado. No se anuncia que el Instituto Nacional de Estadística sería el órgano con competencia en la materia encargado. Y lo más grave, lo que ha inquietado mucho más, es que serían los empadronadores, personas provenientes de la milicia, que es un ente no contemplado en la Constitución, paralelo a las Fuerzas Armadas, un ente paramilitar. Los activistas del Partido Socialista de Venezuela, un partido de reciente fundación que apoya al equipo de Nicolás Maduro, lo preside, de hecho, lo preside del cielo. Y en tercer término, los miembros de la UBG, de la Unidad Local de Organización del Partido Socialista de Venezuela, que a veces la denomina el Poder Popular. En tercer término, serían los empadronadores. Entonces, imagínate tú, si el TRAN ubica tu casa, tenemos algunas evidencias de que han ocurrido episodios en diferentes lugares, además, que van a hacer un censo con énfasis en lo inmobiliario. O sea, que te van a preguntar cuántas personas viven aquí, cuántas habitaciones hay vacías, qué espacios, qué áreas comunes están, qué tipo de uso se les da, o qué viviendas en su conjunto no están habitadas en este momento. Pero te lo van a preguntar militantes de base de partidos políticos y también miembros de un cuerpo paramilitar uniformado portando armas. Entonces, por supuesto que hay motivos para inquietarnos. Los venezolanos radicados aquí, pero además vale la pena destacar que en este momento tenemos cinco millones de compatriotas en el exterior buscando un mejor futuro. Y no hay un barrio en Venezuela, no hay una urbanización en Venezuela en donde no haya habitaciones vacías y viviendas vacías, sean en el barrio o en la urbanización. Entonces, eso ha generado una enorme inquietud como personalmente yo no sentía desde el año 2001, quizás algunos oyentes recuerdan aquel episodio de Cómo el equipo no se meta con el célebre decreto 1011 en que los padres y representantes estaban decididos a plantarse frente a las escuelas para evitar el ingreso de esa figura que luego terminamos demostrando que era inconstitucional y ganamos la batalla en el tema de la justicia. En este caso, se nota mucha disposición a no cooperar, a no colaborar con este censo que a todas luces es precipitado y no está organizado por el órgano con competencia en la materia. Y los empadronadores no son personal seleccionado por concurso ni están entrenados para ello, pero lo más importante es que aquí hay un tema de confianza, de que nosotros no confiamos en qué uso se le va a dar posteriormente a una información que al principio es confidencial y que la tiene simplemente a cada familia. Afortunadamente, la legislación venezolana, y tienes tú una estupenda abogada allí en el programa, la legislación venezolana nos ofrece el artículo 61, la figura de la objeción de conciencia. Esto significa que yo, como ciudadano venezolano, yo, Elía Sartana, mayor de edad, este domicilio, yo no reconozco a estos empadronadores, no son el ente con competencia en la materia. Yo desarrollo todo mi argumentario de acuerdo a mis principios, a mis valores, a mi conciencia, no estoy en la obligación de cooperar, de colaborar con ese acto de solicitud, de información acerca de mis bienes, de mis propiedades, de mis niveles de ingresos. Vayamos, Elías, por partes. Vamos primero a atajar el tema del plan Ubica Tu Casa y luego volvemos sobre el tema del censo, que sí, efectivamente, encontramos muchos, alguna vinculación. Ya has dicho que nos acompaña una experta en derecho condominial en el estudio, asesora de micondominio.com, es la doctora Yelitza Cortés. Yelitza, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, gracias. Fíjese, Diosdado Cabello dice que las casas asignadas por el gobierno serán verificadas. Por eso, digo que ha habido intentos para aclarar que se trata de unidades de la Gran Misión Vivienda Venezuela. ¿Aún siendo unidades de la Gran Misión Vivienda Venezuela, es legal? Es decir, ¿alguien pagó por su vivienda y podría perderla? ¿Alguien que tiene un contrato firmado con el Estado podría perder su vivienda? ¿Lo contempla ese contrato? Tendríamos que ver, Román, las condiciones bajo las cuales se les otorgó esas viviendas a esas personas. Porque si es título de propiedad debidamente protocolizado ante un registro inmobiliario, es totalmente ilegal que vengan a estar ocupando sus casas o haciendo un censo de sus casas para otorgárselo a esas personas porque los que están allí no viven. Entonces debemos irnos a la fuente, al origen, al génesis de esa relación contractual como para poder emitir una opinión. Tengo conocimiento que las viviendas que se han asignado en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela no tienen documento de propiedad. De hecho, yo no sé si recuerdas que por allá por el año 2016, la Asamblea Nacional aprobó una ley que era la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad de la Gran Misión Vivienda Venezuela y por parte de los órganos del Estado hicieron una campaña entre toda la población beneficiaria de la Gran Misión Vivienda Venezuela para echar para atrás y el Tribunal Supremo de Justicia declaró la inconstitucionalidad de esa ley. ¿Por qué? Porque decían que iba en contra de los propósitos del Estado. O sea, que no cumplía con el fin social para el cual fue creado. Entonces, partiendo de esa premisa puedo decir que los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela no tienen documentos de propiedad. Entonces, sí, dentro de su documento firmaron y estuvieron de acuerdo y dijeron si esto es para el uso de mi familia y yo no lo puedo ceder, no lo puedo traspasar, no lo puedo alquilar, lo que están haciendo es lo que ellos mismos buscaron. Vamos a estar claros. Ahora, si nos vamos a lo que es documento de propiedad debidamente protocolizado, tu apartamento o mi apartamento, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pues ese es el derecho de propiedad. La Constitución, en el artículo 115, nos establece el respeto del derecho a la propiedad. O sea, todos tenemos el respeto al use, goce, disposición de mis bienes. Esto no, esto tiene uso y goce. Más nada, o sea, no puedes disponer de los bienes. Satanizaron la hipoteca, sabes que uno cuando, ¿cómo compras tú un apartamento? Tú compras un apartamento solicitando un crédito bancario y constituyes una hipoteca de primer grado. Así es. No te la liberan hasta que tú no le pagas al banco. Así es. Satanizaron la inconstitucionalidad de una ley que estaba ya aprobada por la Asamblea Nacional donde garantizaba a esos beneficiarios de la misión vivienda su título de propiedad. Entonces, de allí es que yo saco la conclusión de que los beneficiarios de la misión vivienda no lo tienen. Entonces, ¿qué están haciendo ahorita? Bueno, sí están yendo casa por casa y están verificando que el que no está allí, el que no la usa, pues contraviene los fines del Estado que era para que esa persona tuviese su vivienda. Sea que yo soy propietario, sea que yo estoy utilizando una vivienda dentro del marco de la Gran Visión Vivienda Venezuela, o sea que yo tengo una vivienda efectivamente adquirida por los canales regulares, cuando vea a alguien haciendo un censo en mi urbanización o en mi edificio, ¿qué debo hacer como ciudadano? Bueno, hay una confusión y todo esto ha sido una reacción inmediata de los anuncios que hizo el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez. ¿Por qué? Porque hizo un llamado al revés. No hizo un llamado y dijo, venezolanos, viene el décimo quinto censo. No, él dijo, viene un censo inmobiliario. ¿Qué hace la gente? O sea, aquí no hay confianza en las instituciones. ¿Y qué hacen las personas comunes como tú y como yo? Dicen, yo no le voy a abrir las personas a que vengan a hacerme un censo inmobiliario. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la gente? Bueno, verificar primero si el censo está enmarcado en el marco del décimo cuarto quinto, del décimo quinto censo, perdón, que tocaba, por cierto, en el 2021 y no ahorita en el 2019, y viene debidamente identificado por el Instituto Nacional de Estadística, que es el órgano encargado de levantamiento de información estadística, bajo una ley que lo regula, que es la Ley de Función Pública de Estadística, y bajo el secreto estadístico, yo tengo la obligación de recibirlo. ¿Por qué? Porque este censo y este levantamiento de información es el que se hace todos los 10 años en todos los países del mundo. Nosotros lo tuvimos en el 2011. ¿Qué mide eso? Eso mide población, mide vivienda, mide condiciones de vida de la persona. Claro, es necesario para elaborar políticas públicas. Es necesario ese. Pero si tú en tu vivienda recibes a los UVC, recibes a los funcionarios de la alcaldía, como han denunciado en los medios de comunicación social, y ya no es por redes sociales nada más que son unos fakes o algo, no. Ya aparecieron unas personas diciendo que habían sido despojados de sus viviendas. Si es así, y viene de la alcaldía y viene un fiscal, eso no es así. Eso no es así. Ya estamos con actos contrarios a derechos. Elías, es prácticamente imposible no vincular los dos eventos, ¿no? El plan ubica a tu casa de este anuncio de censo, ¿cierto? Sí, yo me atrevería, Román, a agregar otro elemento de desconfianza. Antes quisiera decirte que la ley que regula a quienes viven en la gran munición de vivienda de Venezuela, que se llama la ley del régimen de propiedad de las viviendas de la gran munición de vivienda de Venezuela, es una ley que crea ciudadanos de segunda clase. Es un pésimo instrumento jurídico, no les brinda elementos para su autoorganización y para regular dos temas muy importantes en un condominio, que son la morosidad, la obligación de los aportes, ni los asuntos de convivencia. Eso es una materia pendiente para la Asamblea Nacional, el dotar a la sociedad venezolana de una sola ley que regule a los condominios, que vaya más allá de la ley de propiedad horizontal, de la regulación de las viviendas del INAVI, del Banco Obrero y, por supuesto, de la gran munición. Pero el otro elemento para estar aprensivo, tú lo decías, Román, los resultados de un censo son para determinar políticas públicas. Entre ellas, el situado constitucional se determina a partir de la base poblacional. Y la otra es que con esos resultados se hacen los circuitos electorales. El año que viene va a haber unas elecciones legislativas, o sea, para la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque está previsto así en el ordenamiento jurídico. Independientemente de barbados, independientemente de mesa de diálogo, va a haber unas elecciones. El que influye en los circuitos electorales tiene posibilidades de influir determinantemente en los resultados electorales sin tener más electores. ¿Me explico? Si yo detecto que hay un circuito electoral en donde hay una mayoría de mis adversarios, fabrico unas cifras, amaño unas cifras, por eso no contrato empadronadores, por eso no se lo asigno al Instituto Nacional Electoral, que es el ente profesional con trayectoria, sino que coloco personas de estructuras verticales. Fíjate, los tres vienen de estructuras en donde se hace caso, en donde se es disciplinado o militante de partido o miembro de la milicia. Yo puedo decirle, mire, señor, las cifras que usted va a dar al final del día las tiene aquí en este sobrecito. Eso se lo puedo dar yo a las ocho de la mañana. Y le presentas al país unos resultados y unas semanas después estás rehaciendo los circuitos electorales, buscando la manera de minimizar la presencia de tus adversarios electorales y maximizar los escasos núcleos en donde tú tengas adherentes o simpatizantes que van a votar. Yo quisiera introducir ese elemento también, Román. Sí. Cuando leemos, por cierto, que el Frente en Defensa del Norte de Caracas ha denunciado la ocupación ilegal de 12 apartamentos y hay el argumento, me detengo en el argumento, es que quien se va del país pierde el derecho a su propiedad. Yelitza, ¿en alguna ley de la República aparece establecido que quien se va del país pierde el derecho a su propiedad? Para nada, para nada. Y estamos viendo aquí la población más vulnerable es la diáspora venezolana. Es la gente que está ahorita preocupada pensando que, bueno, que le van a quitar su vivienda, que le van a quitar su propiedad, que se la van a invadir y en ninguna ley, al contrario, el artículo 115 te garantiza el derecho de propiedad. No solo eso, el derecho a una vivienda digna. Entonces, en ninguna parte se establece que la persona que se vaya pues va a ser despojada de su propiedad. Y eso no lo tienen solo los que se fueron. Ese problema lo tienen los que viven en Guatire, por ejemplo, y tuvieron que venirse a Caracas porque resulta que en Guatire o en Guarenas o en Puerto la Cruz, en Barcelona, la carencia en los servicios públicos es bárbara y eso no es ningún secreto. Entonces, hay gente que se ha venido para acá y ha dejado sus casas allá. Entonces, esa gente está preocupada también. Los que están aquí, los que no se han ido y que ven un riesgo en que le invadan su propiedad. Ahora, hay que ser muy responsables también con la información que se replica. Han pasado por cadenas de WhatsApp unas fotos donde dice, esos son del año 2018. O sea, tenemos que ser responsables. Ojo, yo llamo a la calma, pero también que estemos alertas. Claro, exacto. Esta preocupación que se evidencia en este encuentro, 90% cree que el plano de Cantocasa tiene como objetivo ocupar su vivienda. Más allá de la preocupación, activarse. Exacto, porque no hay confianza. O sea, debemos estar alertas. Debemos estar alertas. ¿Por qué? Porque no podemos subestimar este tipo de situaciones que están pasando. Y esto es una reacción inmediata a los anuncios. Ahora, ¿qué es lo que debe ser el Ejecutivo Nacional en un país normal, en un país responsable? Emita un comunicado. Llame a la calma y llame también a todas estas personas que están ejecutando todos estos actos contrarios a derechos a que se desmarquen de todas estas actuaciones porque eso es un delito tipificado en el Código Penal. Eso es el delito de invasión. Ahora, es tan grave el que va y se mete como el que promueve, replica, organiza y ayuda para que esa invasión se ejecute y tiene penas restrictivas a la libertad entre 5 y 10 años y tiene penas agravantes para el que lo promueva. O sea, aquel que diga, mira, sí, métanse aquí, mira, vamos a hacer esto, mira, vamos a hacer aquello porque aquí da para todo. Cobran para que unas personas, o sea, yo no voy a decir que esas personas, todas esas, bueno, que son unos delincuentes o no, de repente hay gente, bueno, que es necesitada, Román, porque es que vamos a estar claros. Hay gente necesitada, hay gente que vienen y le echan cuento y le dicen, mira, ese censo que Menéndez dijo que está haciendo un censo, bueno, mira, para que te anotes aquí porque ahorita todo es una lista y todo es un censo. Entonces, hay que estar alertas y hay que replicar la información correcta, tenemos que ser comunicadores, yo estuve con el IES en el segundo encuentro nacional de juntas de condominios este sábado en los espacios de la UNIMED y ahí pues tratamos de dar un mensaje de aliento a la comunidad, a la población, ya ahorita en esta semana vamos a colgar toda la información en nuestras redes, pero también a estar alertas, a estar alertas. ¿Qué es lo que deben hacer los edificios en los condominios? Los condominios se deben organizar, busca la información, documentate con gente que sabe de la materia, asiste a estas charlas y a estos foros, replica eso en tu comunidad, reúnanse, así como hacen una asamblea, así como se reúnen para poner un pozo, una planta eléctrica, reúnanse porque esto es un tema de reunirse, extremen medidas de seguridad en su vigilancia, constaten que el funcionario que viene venga debidamente acreditado, usted no está obligado a recibirlo al mismo día, usted puede diferir, usted dice, bueno, mire, déjeme verificar por favor sus credenciales porque vamos a chequear y usted va a ser recibido, bueno, sí pasó mañana, lo pueden recibir en áreas comunes, no necesariamente usted tiene que abrirle la puerta, me estoy refiriendo al decimoquinto censo, no necesariamente tú tienes que abrir la puerta y hacerlo pasar, no, usted lo puede atender en la puerta y usted le brinda la información que es esta que está aquí, te la traje para que la tengas, que es la información que está contenida en la página del INE, esta es del 2011 que fue el último censo que nosotros tuvimos, que mide allí, ah, bueno, mire cuántos miembros son acá, cuáles son las condiciones de su vivienda, cómo le llega el agua, el agua le llega por grifo, le llega por tanque, le llega por tanque comunal, le llega por laguna, o sea, porque es que aquí el censo es para todo el mundo, la electricidad, veo acá, exacto, entonces, qué es lo que tiene que hacer la comunidad, se organiza, inclusive puedes atender al empadronador en algún área común de tu edificio y ahí, bueno, pues bajan los vecinos, bueno, usted quién es, ah, yo soy el Ixecortez, yo soy la propietaria del apartamento tal, dígame, entonces empiezan a hacerme las preguntas y yo, no tengo que entregar documentos de propiedad, yo no tengo que entregar ningún documento que acredite mi condición, de repente yo soy inquilino en un edificio y yo debo recibir al empadronador porque soy quien ocupa la vivienda en ese momento y acredito mi condición, ah, usted qué es, yo soy la inquilina, cuántas personas viven aquí, eso es que cuántas personas viven que si la vivienda está desocupada, eso es de todos los años, de todos los años, entonces por eso es que yo digo, bueno, mira, vamos a hacer un poquito objetivos con la información, no subestimemos todo este tipo de acciones que están sucediendo, ¿ok? y un llamado a la calma, pero un llamado también a los órganos del Estado para que sean ellos quienes en segunda instancia, porque ya ellos lo hicieron y llamaron al censo, de hecho, está en cadena nacional todos los días donde están llamando a colaborar con el censo, pues desmárquense de todas estas actitudes y estos hechos arbitrarios, indiquen inclusive que eso está penado por el Código Penal y establece penas restrictivas a la libertad. Elías, algo que agregar ya llegando al final de la conversación. Sí, Román, que el sábado Yelice citaba el segundo encuentro nacional de juntas de condominios, allí se anunció una plataforma, nosotros reaccionamos al principio, le enviamos una carta a Menéndez, digo nosotros como micondominio.com, pero al comprender, al entender que esto es algo que atiende la capacidad de cualquier agrupación ciudadana, se constituyó una plataforma, la noticia para tus oyentes es que hemos coincidido el observatorio venezolano de la diáspora y comienzo por nombrarlos a ellos, son venezolanos que están organizados en más de 300 ciudades del mundo y que están hiper preocupados, Román, por esta situación, ellos son parte de esta plataforma, el tercer lugar, Caracas, Ciudad Plurada, el tercero, Creemos Alianza Ciudadana y micondominio.com. Entre las cuatro organizaciones, estamos a la orden para quien quiera recibir en su comunidad un charlista formado, una persona que dé toda la información y que le profundice sobre los protocolos de cómo reaccionar. Nos pueden buscar a esas cuatro organizaciones en las redes sociales, en el caso de micondominio.com, nuestro portal, www.micondominio.com y ahí estamos pues a la orden. Agradecido Elías por este tiempo esta mañana, muy gentil. Muy agradecido, chao Elías. Chao Elías, saludos. Elías Santana es promotor comunitario, director de la Escuela de Ciudadanos y coordinador general de micondominio.com en el estudio Yelitza Cortés. Yelitza, me queda entonces absolutamente claro que estoy en mi derecho de no aceptar la visita de un miliciano, de un miembro de la JVCHE, que no es estudiante, que no está identificado con el Instituto Nacional de Estadística para dar información de mi vivienda. Exactamente. Y ningún miembro del partido Somos Venezuela tampoco porque es que han ligado aquí organizaciones con toldadas políticas. Eso no puede ser así. El levantamiento de información es algo neutro. Están parados bajo el secreto estadístico. Pero aún así debemos estar pendientes porque sabemos qué es lo que ha sucedido con información privilegiada de los venezolanos. ¿Dónde ha ido a parar? Yelitza, agradecido por esta visita. A ti, por el espacio. Yelitza Cortés es experta en derecho condominial, es asesora de micondominio.com. Yo me permito compartir algunos mensajes publicitarios e identificar nuestro circuito para conversar de inmediato con Felipe Capotzolo, presidente de Conce Comercio. Hablemos antes de Donzen y un mensaje al constructor, al ingeniero, al arquitecto, incluir en sus obras, proyectos o diseños materiales de última tecnología. Donzen es la marca líder en tuberías y conexiones de polifusión en Venezuela. Ofrece productos para dejar en el pasado corrosión, desgaste y facilitar la instalación en cualquier sistema de aguas blancas. Brindan la mayor variedad de productos de tuberías y conexiones garantizadas en todo el país y las herramientas necesarias para instalar y reparar en caso de avería. Así que a la hora de realizar ese proyecto de obra civil o remodelación de casa, oficina e industria, no te cases con cualquiera. Cásate con el líder Donzen, tuberías y conexiones de polifusión, innovación y calidad en cada pieza. Pídelas a tu distribuidor de confianza. En Twitter e Instagram arroba Donzen PPR visita DonzenVenezuela.com. Y hablemos de Fospuca también. Una maratón tiene 42,195 metros. Ahora, ¿cuánto te preparas antes de correr?